Hoy decidimos hacer esta protesta creativa en contra de la escasez de gasolina. Nosotros pudimos ver como en Caracas ya se podían ver colas largas de 3 y 4 cuadras para poder abastecer gasolina. Pero el problema no es solamente lo que en Caracas puedan traer quintales y quintales de gasolina, litros y litros de gasolina, el problema es en el interior. Todos sabemos que los productos, las legumbres y la carne vienen del interior del país, específicamente de los Andes, del oriente del país. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros los caraqueños para podernos abastecer de comida cuando no hay gasolina? Nosotros podíamos ver en el centro de Caracas, aquí en la parroquia Santa Rosalía, cómo ya los mercados a celo abierto ya brillan con su ausencia y los pocos que llegan de los Andes llegan con los precios cuatrificados. Es decir, un kilo de tomate actualmente está en 8.000 bolívares cuando la semana pasada estaba en 4.000 bolívares. Es decir, nosotros nos va a traer como consecuencia una hambruna, además de la paralización de los servicios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para el abastecimiento de la gasolina está bien los que tienen carro particular, pero la gran mayoría de la población se maneja es por transporte público. Con la gente que tiene que viajar al interior del país, aquí estamos en el terminal La Bandera, ¿cómo haría cuando hay problemas con la gasolina? Incluso el terminal de Nuevo Circo se encontraba cerrado ya a partir de las 6, 7 de la noche y con la gente esperando. ¿Por qué? Porque los autobuses no tenían gasolina y no podían abastecerse de pasajeros. Entonces la petición y la exigencia que hacemos nosotros es, nosotros somos productores de petróleo, tenemos plantas respiradoras que están totalmente quebradas, donde están los millones de dólares que se han invertido en PDVSA, y aquí no podemos producir un lítrico de gasolina para el pueblo. Es decir, por menos, aquí se dio un caracazo el 27 de febrero de 1989. Ahorita que estamos viviendo una situación peor, puede ocurrir un estallido social, que es deber de nosotros convertirlo en una rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional. Porque no es posible que aquí venga un señor que está acostado, porque aquí más de una semana no ha llegado gasolina a esta bomba, que no solamente abastece a los caraqueños, sino abastece al transporte público que llega al terminal. ¡Gracias!